Presidente, antes de que inicie la cuenta de mi tiempo, debo decir que sí me referiré a lo que los compañeros de izquierda han dicho y le pido, Presidente, se pregunte si se encuentran los diputados Castro Trenti del PRI y Escobar del Partido Verde, porque los voy a aludir en mi intervención y no quisiera hablar de ellos estando ausentes. Están presentes. ¿Me podría poner mi reloj en ceros? El reloj en ceros para don Ricardo Anaya. Ha dicho el Presidente, gracias. 330 artículos de esta reforma laboral han sido ya aprobados por ambas cámaras. Hoy retomamos el debate de ocho artículos restantes, el debate sobre la transparencia y la democracia sindical. Y no debe pasar desapercibido que estamos aquí porque los senadores del PAN y las izquierdas lograron reincorporar a la minuta los temas de democracia y transparencia sindical, a pesar de lo que ha sido calificado como penosa resistencia de los senadores del PRI y del Verde. En la última discusión sobre la reforma laboral aquí en la Cámara de Diputados, muchos ya no tuvimos oportunidad de hablar porque no se aceptó que el asunto fuera debatido. Celebro que podamos retomar esta sana discusión. Aludiré a mis compañeros diputados del PRI y del Verde con mucho respeto porque entiendo que el buen diálogo es aquel que sí agota el tema, pero sin agotar a los interlocutores. Pero me referiré a lo que han dicho porque también es justo que quede constancia de nuestra postura no diputado Castro Trenti. Obligar a que el voto de los trabajadores sea secreto en la elección de su directiva sindical, no viola el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Y no, diputado Escobar, establecer en la Ley Federal del Trabajo el voto secreto no contraviene el artículo 123 de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha establecido con toda claridad. Reiteramos nuestro rechazo al voto a mano alzada que ustedes propusieron establecer en el 371 en la pasada sesión. Y me reservo algunos comentarios para la izquierda sobre este mismo artículo 371 cuando lo discutamos en lo particular. Ahora, no sería justo anclarnos en una discusión pasada sin mirar hacia el futuro, sin proponer soluciones constructivas. Acertadamente el dictamen que propone la Comisión claramente corrige ese hierro. No contiene la modalidad de votación económica. Es decir, levantando la mano. El dictamen establece que en todos los casos el voto será secreto. Como ya lo hicimos en la Comisión. Digamos sí al voto libre y secreto de los trabajadores en la elección de su directiva sindical. Segundo, escuché con atención y apertura a los diputados de izquierda que me antecedieron y yo sí creo que ellos quieren el bien del país. De verdad lo creo. Sin embargo, nuestra visión sobre el funcionamiento de la economía, sobre cómo generar más y mejores empleos, acusa agudas y muy profundas diferencias. Pero si nuestras diferencias no son personales, debemos poder dialogar y debatir con civilidad. Y que nadie asuma aquí que su voz y sus argumentos contienen la verdad absoluta sobre nuestras discrepancias con la izquierda sobre la reforma laboral, debo decir que cuando en el grupo parlamentario del PAN hemos votado a favor, cuando hemos defendido los inmensos beneficios de esta reforma para México, lo hemos hecho con el mismo derecho, con el que muchos de ustedes votaron o se manifestaron en contra, el mismo derecho. Y lo hemos hecho con un profundo sentido de responsabilidad, compasión y convicción, pensando siempre en lo que es mejor para nuestro país. No aceptamos que se minimice el avance histórico en materia de democracia y transparencia sindical. Y estamos convencidos de que esta reforma laboral representa un paso enorme en términos de competitividad que sí permitirá la generación de más empleos. Nosotros respetamos su postura, exigimos respeto a la nuestra. Compañeras y compañeros, sí a que ninguna mujer tenga que demostrar que no está embarazada para ser contratada. Sí a sancionar al cobarde que se atreva a hostigar o acosar a una mujer en su trabajo. Sí a las nuevas modalidades de contratación que multipliquen las oportunidades para los jóvenes y para las mujeres. Sí a más y mejores empleos. Sí a la transparencia. Sí al voto libre y secreto de los trabajadores en la elección de su directiva sindical. Hoy volvemos a demostrar que en el PAN, más que a oponer, aspiramos a proponer. Y tienen razón los que dicen que esta reforma no lo resuelve todo, pero que nadie se confunda en la complejidad de este mundo globalizado. Quizá no podamos dirigir el viento, pero sí podemos orientar las velas de nuestra nave para que los mexicanos vivan mejor. Y eso es justamente lo que estamos haciendo al aprobar esta histórica reforma laboral. Sí a la reforma laboral. Por su atención, muchas gracias.